Yo quiero el divorcio, yo cuéste ridículo no, sí, cuéste no, 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 pero... Tú estás viendo lo que está diciendo el profesor, que tiene toda la razón, ¿qué tú quieres? Entonces empáctate con este mamarracho. Ya prefieres pasar mi madre. ¿Qué tú quieres que lo empárate con el mamarracho? No, bájame la mano. Lo de mamarracho ya estuvo suave. Allá mamarracho, todo mamarracho ya es suave. ¿Y tú crees que lo que hiciste ahí es muy bonito? ¿Estás diciendo mamarracho? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué tú no bailas? Oye, no me enfoques. Yo no estoy jugando así, yo no estoy jugando así. Oye, oye, pero ¿por qué lo trajeron acá? A ver, señor productor. ¿Qué es lo que tú quieres entonces? ¿Qué es lo que tú quieres? Vale, vale, vale. Tú la marica para la gente, tú la marica para la gente. Ya no me estoy jugando. ¿Seguridad? Bueno, que me faltes el respeto. Bueno, ¿y entonces qué es lo que tú quieres? A ver, vos también me trajeron acá para dar consejo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Oye, entonces, tranquilo. El mamarracho que está aquí... Tranquilice. Tranquilice. Tranquilice, por favor, señor, siéntese. Lionel, por favor. Lionel, cálmate, chico, cálmate. Lionel, cálmate. ¿Qué droga? ¿Usted es el instructor de acá? Mucho gusto que está. Si me trajeron para esta vaina, para hacer ridículo, yo me voy. No, 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 no se trata de mí, permítame, sí, doctora. Qué vergüenza, de verdad, no puedo. Mira, quiero que se controle el señor. ¿Están grabando todavía? No, 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 paramos, paramos, paramos. El internet internacional tan conocido, tan querido. Yo te pido mil disculpas, mil perdones, por favor. Este señor vuelve a hablar y se me sale del estudio. ¿Lo que pasa? ¿Qué miedo está tocando? No, 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 afuera, señor, afuera. Afuera, afuera, afuera. ¿Tú le vas a pegar? ¿Es tu profesor de qué? ¿Me vas a pegar? ¿No? ¿Aquí se le vas a pegar? Ya no le grita, bájale el volumen, ya. Bájale el volumen. No, 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 no. No, profesor, no tienes nada. No, no, no. Vean el ataque del profesor. ¿Usted? Qué vergüenza. ¡Aunos de los profesores! ¡Muy bien! ¡Haba de mil amando! ¡Haba de mil amando! ¡No ha pillado el tiempo conosco! ¡Aquí se le vas a dar ahí! ¡No lo saco! Señor, venga, por favor. ¿Por qué sería tu salit? ¿Por qué no te sale, señor? ¡Por qué no te sale, señor? ¿Por qué no te sale, señor? ¿Por qué no te sale, señor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¡No, no, no, no! ¡Qué pasa, señor! Ahí fue que me hizo el morado, un bordeo con burro en el brazo. Ya va, 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 tranquilo Roberto, señor, Roberto, Roberto, por favor, tentando. Ya, ya, déjalo, déjalo, ¿cuál es? Me lo van a sacar de aquí, me lo sacan. ¡No sale! Es un programa, Roberto, tranquilo. ¡Dios mío! Por favor. ¡No, tiene que sacar! ¡Roberto, Roberto, no me voy a tirar un borracho, ¿viste? No, no, tranquilo, tranquilo, Roberto. ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí no hay un hombre, no hay un hombre que lo saque! ¡Tranquilo, cállese! ¡Ay, no, no llevo, le te pega ese Roberto! ¡Se ve, Roberto! ¡Qué miedo! Por favor, necesito agua para el señor. ¡Cara, cara de mustio! ¡Bailarina! ¡Cara de mustio! ¡Cara de mustio! ¡Cara de mustio! De borsa, no bucio, borsa. Repíselo. Encima sordo. ¡Oh! Le tiró un beso al profesor Contoya. ¡Vean el super profesor! ¡Guau, guau, guau! ¡El super profesor! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Qué loco! ¡Fuera, fuera, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Le tiró una pulsa penetrante. ¿Todo en seguridad? No, yo no puedo con él. ¡No hay plana en el estudio! ¡Ay, mamáita! ¡Guau! ¡No, Roberto, no! ¡No, Roberto! ¡No, Roberto, no, no, Roberto, no! No, no, Roberto, tranquilo. Rocky, bóntate en la silla. Ya, ya, señores. Damos por finalizado este programa, por favor, así no podemos seguir. Señor, a control de sus locos. Dios. Señor, cállese. No se me acerque el buro. ¡Qué pena y qué vergüenza, de verdad! Yo me pongo en su lugar. Aquí, esto es una falta de respeto a todos. Así es. A mí no me vuelve a invitar a estas cosas. Yo no puedo con esto, de verdad, de verdad, de verdad. Doctora, la que debe tener equilibrio aquí, la que más equilibrio debe tener es usted. Disculpa. Pero, si se me escapa de las manos, no puedo. Tranquilícese, por favor. ¡Míralo, míralo! Ahí venía escaletado, León Alventura. Dios mío. ¿Dónde se acabó con el estudio? La escultura. ¡No, no, no, no! ¡Roberto! ¡Dios! ¡Levanto! ¡Ya! ¡Dios mío, qué perro! ¡Agarren a ese hombre! ¡Roberto, tranquilo, por favor! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Me acabaron con el estudio! ¡Ya, ya! ¡Me acabaron con el estudio! ¡Ya, ya, ya! ¡Roberto, esto es una broma, en serio! ¡Esto es que es locura! ¡Esto es que es locura, te estamos grabando! ¡Una cámara escondida, una cámara escondida! ¡En serio, Roberto! ¡En serio, Roberto! ¡Disculpa, disculpa, lo llamo! ¡Es una broma! ¡Te estamos grabando con el programa que es locura! ¡Yo río! ¡Programa de cámara escondida, tranquilo! ¡Una fuita, vale! ¡Una fuita, una fuita! ¡Una fuita, un bravo! ¡En serio! ¡Disculpa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No le estás mamarracho! ¡Es una beca, loco! ¡Al profesor! ¡Mira, Roberto! ¡En serio! ¡Bero, tus impresiones, por favor! ¡Pero ahí, tiene! ¡Chota, la verdad que me lo creí! Sentí muy feo cuando me dijo mamarracho. ¿Y todo lo que hiciste? Bueno, tienes que tener en cuenta que... ¡Eh, un poco mamarracho! ¡Pero ahí, tío! ¡Ah, ya, Roberto! Un chino, un chino eso ahí, pero bueno, se me tocan. Y vas a acabar con el estudio. ¡No, acabó con el estudio! ¡No, iban a acabar con nosotros! ¡No, iban a acabar con nosotros! ¡No, iban a acabar con nosotros! ¡Dios mío! ¡Oh, qué! ¡Qué profita, ¿no? Pero bueno, Roberto, el nombre de todo, el nombre de toda Venezuela, toda Latinoamérica, le queremos decir, simplemente que tú no vas a morir como la gente, tú vas a morir como los perros en la calle.